Entrenamiento matinal del Mala Club de fútbol en el Estadio La Rosaleda, jornada de mucho trabajo con balón. Carrera continua, rondos, centros con remates a puerta y partido a campo completo. Wellington, Batista y Malagueño realizaron un tratamiento específico. Por su parte, Fernando trabajó en el gimnasio. A un ritmo menor que el grupo se ejercitaron en el césped de Diño, Apoño y los recién llegados Isco y Recio, los cuatro a las órdenes del readaptador físico Enrique Ruiz. En las gradas se pudo ver al director deportivo Antonio Fernández, acompañado por el manager general del club, Fernando Hierro. Mañana nuevo entrenamiento matutino a partir de las 9 y media en las instalaciones del Estadio Ciudad de Málaga. Gracias. 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 Gracias.